...que nos van a presentar más adelante, pero ese melómano precisamente tiene la mejor carta de presentación con sus manos. Denimo Fui, bienvenido a Buena Hora. Ahí en vivo, con el cajón, gracias por estar con nosotros. Bravo, gracias a ustedes, a la familia. No, no, gracias, gracias a ti por estar. Y coméntanos, coméntanos ahora mismo qué vas a colocar, a ver. Mira, traigo algo que a mí me gusta mucho y realmente he podido constatar de que mucha gente no lo ha escuchado. Sí. Y a mí me encanta, es un etíope que se llama Mulato Aztake, que se le considera el padre del etioyaz. Es un músico y arreglista que nació en 1943 en la ciudad de Gimba, Etiopía Occidental. Sí. Su formación musical se realizó en Londres, Nueva York y Boston, donde fue el primer estudiante africano en Berkeley College of Music. Sí. También este Mulato combinó la influencia del jazz y la música latina con la música tradicional etíope. O sea, él es un precursor en su país etiopía de lo que es el jazz. Bueno, ya lo dije que se consideraba el jazz del padre del etioyaz. Sí. Además, trabajó con Tom Duke Ellington en los años 70 y fue compositor de varias bandas sonoras de películas. Para la novedad, ¿cómo llegó esa música a ti? A ver. No, esta música es muy interesante. Llegó a mi hermano a través de un amigo mío peruano sueco. Ajá. Sueco peruano. Ajá. Y en una de esas, por esa suerte de la vida que te encuentras así como músico en los clubes de jazz y eso, te cambiamos música y le pasó esta música de Mulato Aztaquen. Vamos a escuchar del volumen 4 de música de etíope, la canción Jequemo Seú. Aquí está. Gracias, Denny. A buena hora. A tu.